Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo un problema con la aplicación de Logitech G-Hoop Que es la aplicación que se usa para utilizar el Blue Yeti Nano o el Blue Yeti en general O cualquier tipo de artículo que tengas tú de Logitech Y cual es el problema? Que cuando abrimos nosotros la aplicación, en este caso Logitech Se queda en este logo, vieron ese logo? Se queda cargando todo el tiempo en ese logo Todo el tiempo y nunca puedes entrar La solución que puede ser que arregle este problema es reiniciando la computadora Pero yo te traigo una solución más rápida de hacerlo Para que tú puedas entrar luego sin necesidad de reiniciar Sin necesidad de desinstalar, porque antes teníamos que desinstalar Ahorita sigue siendo el problema, en este caso no me lo hizo Porque pasa después de que se buguea o cosas así O también cuando el audio se queda, no sé, también la solución de Por ejemplo si nos metemos al G-Hoop Hay un problema que cuando tú le subes el volumen se vuelve a bajar Subes el volumen se vuelve a bajar O sea el chiste es que se traba o se queda en el logo Lo que tenemos que hacer es muy sencillo Vamos a cerrar la aplicación A ver déjame salir de esto Cerramos la aplicación Ya que la cerramos y la intentamos abrir Nos vuelve a hacer el mismo error de que se queda cargando Se queda cargando infinito el Logitech Entonces la solución es muy sencilla Nos vamos a ir a buscar administrador de tareas Ya sea que nos vayamos aquí en búsqueda y le ponemos Administrador de tareas Y lo abrimos Abrimos el administrador de tareas O por ejemplo una forma más fácil para mí Es poner en el teclado Control-Alt-Suprimir Ahorita te voy a dejar una toma Control-Alt-Suprimir Y automáticamente nos abre esta pantalla negra Y aquí nos deja el administrador de tareas Abrimos el administrador de tareas Cualquiera de las dos opciones que quieras hacer Como vemos en las aplicaciones que nos salen aquí Que están en segundo plano Que están abiertas No nos sale Audacity Que es con lo que estoy grabando el audio en este momento Pero también nos sale administrador de tareas Pero no nos sale G-Hub Entonces supuestamente está cerrado Pues no, sigue en proceso en segundo plano Y lo que tenemos que hacer es buscarlo Por eso es el problema que causa De que se quede cargue, cargue, cargue Como vemos aquí está el Logitech Solamente le vamos a dar clic secundario O clic derecho Y le vamos a poner en finalizar tarea O también solamente lo seleccionamos Y aquí de este lado le ponemos finalizar tarea Le vamos a poner finalizar tarea Y con eso automáticamente lo quitamos de segundo plano Entonces es como si ya no estuviera buggeado Porque se cerró completamente Como si reiniciáramos la computadora Entonces lo que tenemos que hacer ahora es volverlo a abrir Y una vez que lo volvamos a abrir Que por cierto déjenme ver si no afectó aquí al grabador Bueno no me afectó a mi grabador Pensé que me iba a afectar al cerrar Pero es la pura aplicación Y como vemos empieza a cargar Cargar y se va a desbuggear Se va a quitar completamente el bug que nos sale ahí Y con eso solucionamos el problema De que se quede cargando infinito El logotipo del Logitech Y bueno eso sería todo con el tutorial del día de hoy Déjame saber en la cajita de comentarios Si tú quieres saber Cómo configurarlo Porque ya traje un video Pero ahora ya sé un poquito más de cosas ¿Quieres una nueva actualización de ese video? Déjamela en la cajita de comentarios Y con eso sería todo con el video de hoy Sin más por el momento me despido Recuerda yo soy Sweet Nos vemos para la próxima Bye